Tu eres lo más lindo de mi vida Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tu eres como un sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tu eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres de mis días Tengo el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento, desde aquel momento enciendaste a mí Quiero ir gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento, desde aquel momento en que llegaste a mí Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tu eres como un sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Gracias.